hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de genshin impact ya estamos con el último día del bazar de las maravillas este evento pues que es ultra sencillo vamos a ver dónde está live en puerto del y yo es a que vamos a salir estamos cerquita pero queda por acá al puerto si alguien sabe dónde queda el puerto pues yo no sé dónde queda el puerto pero sí significa que el puerto es este crack que queda aquí en la ciudad nos vamos a teletransportarnos y nos tiramos de cabeza que el puerto puede ser este oeste entonces hay dos puertos aquí entonces puede ser ese primero a mirar acá entonces chicos recuerden compartir mi vídeo crack recuerden cracks vamos a ver si lo vemos por aquí de cabezón ese cabezón está ese cabezón por aquí en el puerto exactamente dónde está el y yo y que le lleven perdón ahí lo está cracks y señor llegamos al punto correcto ahí está este cabezón con afro de elvis presley aquí estamos hola elvis listo vamos a negociar a ver qué me pide hoy chicos a ver qué nos piden vale 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 que te vaya bien amigos pero verte otra vez en futuras nuevas actualizaciones este equipo para negocios 10 chicos este ítem que se encuentra por todos lados los rábanos crack se encuentra en agua clara creo que hay rábanos en todo el mundo y rábanos pero crack entonces donde se consigue de conectar en naturaleza se consigue hay dios mío entonces vamos a darle los 10 rábanos y vamos a reclamar nuestra última caja a ver qué nos toca en ella y aquí estamos con la memo 30 protogemas 20.000 demoras y 8 ítem para mejorar nuestras armas así que crack bueno amigos donde encontrar rábanos chicos es muy sencillo espero les guste recuerden compartir crack si eres de los que no les gusta perder el tiempo y ir directo el grano pues chicos nosotros vamos directo el grano y vamos al viñedo del amanecer donde encontraremos muchos rábanos en la zona así que recuerden compartir este vídeo si les gusta si les ha sido de mucho de mucha ayuda encontrar estos rabanitos crack no olviden dejar su like y compartir el vídeo chicos por favor esa es una motivación más para ustedes y yo siga haciendo vídeos así que chicos donde encontramos rábanos pues aquí en esta suculenta mansión grandotota que está aquí crack hay rábano por donde tú te lo imaginas pero yo más o menos sé un lugar exacto donde ir directamente chicos si por aquí hay rábanos y me lo paso pues ni modo pero yo sé más o menos que por acá por una casita hay rabanitos hay cosechado y nosotros no los vamos a robar entonces en estas casas por lo general cosechan cosas y por aquí debe haber rábanos tirado crack entonces nos caemos por aquí por lo general siempre cosechan rabanetes aquí por ejemplo hay una cosecha de rábanos por ejemplo aquí hay tres hay como como cinco ok vieron aquí encontramos cinquito entonces la idea es buscar otra casa cerquita para ver si hay más cultivos de rábano y acá está el otro cultivo de rábano chicos entonces hay zanahoria también entonces ya con eso nosotros hemos completado creo que la misión para ganar esto más por ejemplo creo que hay zanahoria zanahoria ok crack entonces bueno chicos creo que ya hemos completado la misión si no pues sigan explorando crack sé que van a encontrar muchos rábanos por aquí tirado se los juro que aquí hay rábanos por todos lados entonces crack espero te haya ayudado muchísimo y recuerda dejar tu like compartir con tus amigos y suscribirte si aún no lo haces así que no siendo más chao chao y hasta la próxima amigos bye bye otro rábano igual always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep movin keep my head up when I act head up that's a fact never looking back gonna keep myself on track keep my head up staying strong always moving on ¿Veo a ti?